Con la acreditación en alta calidad, la Universidad del Magdalena constató que es una institución cuya misión es pertinente frente a las necesidades del territorio y que sus acciones académicas, investigativas y de extensión movilizan el desarrollo y la transformación social y productiva. Así lo reconocen distintos representantes de los sectores productivo, educativo y gubernamental quienes aplauden el logro de la alma madre. En nombre de Santa Marta Vital y del programa Santa Marta ¿Cómo vamos? queremos extender nuestra más sincera felicitación a la Universidad del Magdalena por lograr la reacreditación institucional de alta calidad por seis años más. Para el sector productivo es muy importante que tengamos la certeza de que nuestro recurso humano de la ciudad, nuestro recurso humano del territorio está recibiendo una educación de alta calidad en una universidad de primera línea a nivel nacional e internacional. Y esa familia que se llama Universidad del Magdalena, pues yo la quiero felicitar y que cuenten con el apoyo de nuestra administración para seguir trabajando y para que la Universidad del Magdalena se siga manteniendo ahí como una de las mejores universidades de Colombia. El liderazgo del doctor Pablo Vera Salazar, director de esta casa de estudios superiores y el compromiso de todos los estamentos universitarios lograron el fortalecimiento de la presencia institucional, la proyección regional y nacional, así como el relacionamiento entre universidad y empresa, de manera que ha contribuido a soluciones en materia económica, ambiental, cultural, social y política a través de sus profesionales. Pues la Universidad del Magdalena para nosotros es un gran aliado, nos ha permitido contar con su respaldo en el fortalecimiento de nuestros procesos institucionales y hemos fortalecido procesos como el de bienestar institucional. Quizás el logro más significativo es la articulación del nivel técnico profesional. Es prueba del esfuerzo, de la calidad, de la innovación. Así que un saludo para todos y estaremos pronto nuevamente formalizando este proceso de acreditación de la Universidad del Magdalena.